Este es un simple acto para dar cierre al año 2018 de la Escolita Liga Feliz. En primer lugar voy a nombrar a los clubes que este año han participado, futuros ídolos de Arbolito, el club Atlético Calchín, Alianza Carnilobo, Asociación Deportiva Luque, Escuelita de Capilla, Club Nueve de Juegos de Culturas, la Escuelita de Rincón y el esportivo Club Sacanta. En primer lugar también agradecerle a los árbitros que todos los encuentros nos han acompañado, a los clubes participantes, a los padres y niños, que sin ellos sería imposible hacer esto, a los profes, que también son un baluarte para que los niños compitan y participen, y a los integrantes de las comisiones de clubes, que muchos son padres y otros no, pero también hacen un valor importante para que esto se desarrolle en cada club. Así que de nuevo les pido un fuerte aplauso para toda esta gente que nombré, que hace posible que todos estos niños, una vez al mes, tengan un encuentro en cada lugar. Hoy también le agradecemos a Asociación Deportiva El Arañado y Cultural de Arbolito, que efectivamente lo hemos invitado y han accedido. Así que también un aplauso para esta institución. Bueno, en primer lugar vamos a hacer la entrega de los profeos, como yo digo, es algo simbólico, después cada club se encargará de repartirlo a todos los niños. En primer lugar la vamos a hacer con los colegios invitados. Asociación Deportiva El Arañado. Muchísimas gracias por esta participación. En segundo lugar, otro club invitado esta noche, El Cultural de Arbolito. Muy bien, muchas gracias también a El Cultural por haber accedido a nuestra invitación. Ahora vamos a premiar a esta gente que está vestida de negro hoy, que también es parte fundamental en estos encuentros y gentilmente siempre acceden a la disfruta de estos encuentros. Es a la Asociación de Arbolito de Córdoba. Bueno, comenzamos entonces con la entrega ahí de los trofeitos, como lo vuelvo a repetir, es algo simbólico, después cada club le entregará a todos los niños. En primer lugar, el club de Arbolito, Futuros Ídolos, que este fue el primer año que participa. Entrega un representante de Atlético Canchín. En segundo lugar, el pueblo vecino, el club Atlético Canchín. Entrega el representante de la Asociación de Arbolito. Alianza de Arbolito, perdón. Ahora es el turno de Alianza de Carrilobo. Entrega el representante de la escuelita de Rincón. Ahora es el turno de Asociación Deportiva y Cultural Luque. Hace entrega la representante de la Junta. No está presente, pero lo vamos a nombrar lo mismo, porque hoy no puedo venir, pero es la escuelita de Capilla del Carmen. Le brindamos un fuerte aplauso, porque el cariño del motivo no ha podido asistir esta noche, pero se han entregado también los trofeos. Ahora es el turno del Club 9 de Julio de las Junturas. Entrega el representante de la escuelita de Luque. El turno de la escuelita de Rincón. Un fuerte aplauso también entrega el representante del Esportivo Club Sacanta. Y por último, el Esportivo Club Sacanta. El equipo del Finlán de esta noche. Muchísimas gracias a todos, al público presente y continuamos con la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!